Ciego por el centro, no soy nada más Suelto el humo lento, no soy nada más Quiero estar con ella, no soy nada más Viendo las estrellas, no soy nada más No me importa nada más, billetes pa' gastar No me importa nada más, una vida ya está Un tallo vuela muy alto, no me para encontrar Escribiendo con el dedo mi nombre en el cristal No sé de memoria, cada lunar de tu piel Sé cómo acaba la historia, lo que no entiendes por qué Tú nunca me olvides, que yo tampoco lo haré La carpeta con tu nombre en la pantalla del PC Nada más que hacer, naikis nuevas en mis pies El pastel son cada cielo, tu silencio el iPhone 6 Las botellas no sé en qué, eh, me da algo en qué No puedo morir mañana, la verdad es que no lo sé Ciego por el centro, no soy nada más Suelto el humo lento, no soy nada más Quiero estar con ella, no soy nada más Viendo las estrellas, no soy nada más No me importa nada más, billetes pa' gastar No me importa nada más, una vida ya está Un tallo vuela muy alto, no me para encontrar Escribiendo con el dedo mi nombre en el cristal Dame esa botella, yo solo quiero estar bien Tengo a mi equipo listo por si vienen a joder Yo no quiero que esto acabe, chico joven ya sin fe Si estamos todo el día ciegos es que no queremos ver Nada más que hacer, son y muévelo otra vez Tengo el tiempo entre los dientes, mi billetes pa' perder Si sepa no va a volver, ya no va a volver No puedo morir mañana, la verdad es que no lo sé Ciego por el centro, no soy nada más Suelto el humo lento, no soy nada más Quiero estar con ella, no soy nada más Viendo las estrellas, no soy nada más Viendo las estrellas, no soy nada más Viendo las estrellas, no soy nada más Tengo el humo lento, no soy nada más Gracias por ver el video.